Los comparendos a las personas que siguen infringiendo los decretos no paran en el municipio. La cifra de comparendos impuestos sube con el pasar de los días. Bueno, tenemos 678 comparendos impuestos a ciudadanos que no han acatado la norma y tenemos 1.097 comparendos de tránsito a todas las motocicletas y vehículos que tampoco están acatando la norma acá en el municipio. Asimismo, esperan las órdenes presidenciales y municipales para proceder frente a la nueva noticia de que los sectores como la construcción ya pueden laborar.